Ok, pasamos entonces a nuestra clase de hoy, que tiene que ver con la enseñanza. Ahora, ¿por qué Andrés y yo no quiero ser predicador? Bueno, sí o sí, como líder vas a tener que enseñar de alguna u otra manera. Si no es adelante, es desde tu asiento, porque te van a hacer preguntas y tienes que saber cómo comunicarlo. Bueno, entonces, esto básicamente es la teoría de lo que vamos a hacer más adelante en torno a la práctica. Creo que esta no va a ser la última sesión, porque en este corto tiempo no vamos a abarcar todo lo que debiéramos abarcar en cuanto a la enseñanza. Pero vamos a ir paso por paso. De hecho, si tienen alguna pregunta en cada diapositiva, no duden en levantar la mano para así poder comprender todo. ¿Bien? Muy bien. 12 pasos para enseñar. Creo que esos 12 pasos son muy importantes y creo que el primero es fundamental. El primero, obviamente, ¿cómo comenzamos una enseñanza? Obviamente con una oración, ¿cierto? Lo que para una presentación secular sería el saludo a los presentes y el saludo a las autoridades superiores. La iglesia es la oración. Me acuerdo cuando a mí me enseñaban a exponer en el colegio, me decían, primero saluda a los directores, luego a los profesores, luego a los estudiantes, ¿no? No sé si les habrán dicho ustedes, pero así a mí me enseñaban. En este caso, nosotros cuando enseñamos, primero debemos comunicarnos con la autoridad superior que es Dios. ¿Y por qué? Porque básicamente nuestra enseñanza es espiritual. Ahora, no quiere decir de que no nuestra enseñanza debe ser espiritual y de alguna manera lo físico, lo otro, lo emocional, no importa. No, es que el centro del ser humano o los efectos de esos frutos espirituales se ven externamente. Si yo crezco espiritualmente, voy a ser un mejor esposo, un mejor esposa, un mejor hijo, una mejor hija. Esto no quiere decir que nuestra enseñanza no se complemente con otras disciplinas en ningún momento, sino que la centralidad de nuestro mensaje debe ser la palabra de Dios. En ese punto es muy bueno, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles deben ser los enfoques de nuestra oración en una enseñanza? Tenemos aquí tres, que yo creo que son las más esenciales. ¿En qué nos enfocamos cuando comenzamos una enseñanza? Uno, por la guía del Espíritu Santo. Eso es fundamental, por la guía del Espíritu Santo. Ha habido muchas veces donde me ha tocado predicar y he tenido un bosquejo ya estructurado, pero de alguna manera u otra cuando empiezo a orar y cuando empiezo a predicar, no es que el Espíritu Santo desvía nuestro mensaje y nos hace perder el foco de lo que queremos decirle a las personas, sino que el Espíritu Santo pone palabras en nosotros que inclusive no están en tu bosquejo bien estructurado. Por eso oramos por la guía del Espíritu Santo. Nunca sabes si una palabra o una frase que dijiste le cambia la vida a una persona que esté en la silla. Entonces, eso ocurre cuando el Espíritu Santo está actuando por medio de tu enseñanza. Oramos por la guía del Espíritu Santo. Segundo, oramos por sabiduría para enseñar. Y esto de hecho es bíblico. La palabra de Dios dice en Santiago que si alguno es falto de sabiduría, que pida a Dios y él le dará en abundancia. Y algunos jóvenes que cuando están enseñando me preguntan, es que lo que pasa es que yo no sé nada, ¿cómo voy a enseñar? Es que sí, obviamente, tiene que ver por un lado el hecho de que no seas flojito y estudies. Pero por otro lado, la sabiduría es aplicar ese conocimiento que tú aprendes. Y entonces, no solamente predicamos con las palabras, sino aún con el ejemplo. Y esa sabiduría te la va a dar el Espíritu Santo cuando tú la pidas. Entonces, oras no solamente por la guía del Espíritu Santo, sino por la sabiduría para enseñar. También es muy bueno el tema que oremos por la elocuencia al enseñar. Pablo dice, oren fervientemente para que comunique el Evangelio elocuentemente en Efesios 6, en la parte de la oración al final del 18, si me parece. Entonces, ¿por qué Pablo pedía eso? Porque Pablo no era tan elocuente al predicar. Si nos damos cuenta, él dice, yo vine a ustedes con temor y temblor. Sin embargo, yo simplemente prediqué a Cristo crucificado. Pablo no era un orador excelente, pero sin embargo, Pablo pedía a la iglesia a que ore por él para que le sea dada elocuencia al predicar. Sigamos, por la comprensión de los alumnos. En la Escritura hay una parte donde Jesús resucitado se presenta a dos hombres de camino a Emaús. Y los hombres no lo reconocen. Sin embargo, la Escritura dice que cuando les fueron abiertos los ojos, y esto es la iluminación del Espíritu, ellos comprendieron o entendieron que quien les estaba hablando era Jesús. Y por otro lado, perdón, Pablo dice en 1 Corintios, dice que aquellos que son espirituales comprenden las cosas espirituales. ¿Y quién es espiritual? Aquellos que Jesucristo les ha abierto el entendimiento para que puedan comprender el misterio que había sido cubierto en anteriores tiempos. Entonces, ¿quién da la comprensión para comprender la palabra? Obviamente, Dios por medio de su Espíritu. Entonces, en el momento que oramos, es importante que oremos para que las personas puedan comprender el mensaje por medio de la acción del Espíritu Santo en sus corazones. Había un hombre que era un escéptico que dijo, voy a estudiar las Escrituras, y se encerró en un cuarto, y luego cuando salió de ese cuarto, un hombre muy inteligente, sacó un libro llamado El hermano gemelo de Jesús. Ilógico, absurdo. ¿Por qué? Porque no se trata de inteligencia o mero intelecto o mera astucia del ser humano para comprender las Escrituras. Se trata de una acción del Espíritu Santo en la persona. Si nosotros abrimos las Escrituras con el propósito de hacernos más eruditos y con esa erudición van a gloriarnos, o si abrimos las Escrituras para ganar debates y hacer argumentos, vamos a tener mucho conocimiento, pero poca transformación. Y el propósito de la Biblia no es obtener mucho conocimiento, sino es transformar nuestras vidas. Es importante que si nosotros vamos a enseñar, oremos por las personas para que las personas no solamente tengan un conocimiento en su mente a modo de teoría, sino que esa palabra que tú des, ese conocimiento que tú impartas, transforme sus vidas. Y para ello dependemos mucho del Espíritu Santo. Muy bien. En este punto, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Acotación? ¿Todo claro? ¿Sí? Genial. Sigamos entonces. Siguiente. Y vamos a pasar un poquito a la estructura de nuestra enseñanza. Y empezamos por el título, porque creo que es lo más importante. Y creo que, de alguna manera u otra, si somos muy diligentes en esto, nos va a tomar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el título debe ser corto. Corto para que llame la atención de los presentes y no sea tan difícil de recordar para aquellos que, tal vez, luego de tu enseñanza, digan, uy, ¿qué predicó el hermano Samir? Ah, predicó Jesús, salvó a los discípulos de la tempestad en la barca. Es muy largo. Entonces, no puede ser un título de esa forma. Sin embargo, si tomamos, por ejemplo, el título Jesús calma la tempestad, es mucho más corto y, de hecho, engloba la historia la cual tú quisiste transmitir. Entonces, uno, el título debe ser corto, ¿no? Tiene que ser muy largo. Y otra, no adelantes el final de la historia de lo que vas a contar, porque ahí ya se pierde todo el suspenso, como se diría, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hablar de saqueo, título, Jesús come con un publicano. Ya me contaste toda la historia, ¿no? O sea, algo corto y, de alguna manera u otra, que cause una intriga, ¿no? Por ejemplo, título, saqueo baja de ahí, saqueo baja de ahí, en signo de admiración. O sea, yo sé que van a hablar de saqueo, pero no me has contado toda la historia en el título, ni siquiera me has dicho el final. Eso es muy importante, chicos. Segundo, debe ser creativo e impactante. Y esto es algo que a veces nos volvemos muy amarillistas con esto y no hay ningún problema. Yo creo que no hay ningún problema si te vuelves muy amarillista con tu título, porque eso llama mucho la atención. Yo les cuento algo. Era en un seminario de ayer de Perú. Jóvenes estaban haciendo bachillerato de teología y el curso era de homilética, como predicar. Entonces, pasaba Juanito y decía, bueno, mi sermón se llama Jesús es Dios. Genial, muy bien. Luego pasaba Mengane y decía, bueno, mi sermón se llama Un discípulo muy difícil. Genial. Y luego pasó un joven que era bien, bien así carismático y bien creativo. Pero pasó y dice, ¿cuál es tu título de tu enseñanza? Aprendiendo del diablo. Y como que, ¿qué? Y el profesor le dejó, ¿no? Y dijo, bueno, procede el hijo. Y entonces empezó, Satanás es perseverante. Nos tenta hasta el final. Entonces, nosotros debemos ser perseverantes también. Y como que empezaba a enseñar de esa forma. Es un título bastante llamativo que tú y como voy a aprender de Satanás, ¿no? O sea, pero de alguna manera o otra es un ejemplo de cómo podemos captar la atención de nuestros oyentes únicamente con el título. Y esto es a lo que me refiero, ¿no? El título de nuestras enseñanzas debe ser creativo e impactante. Tercero, debe condensar el punto central de la enseñanza. Fíjate que no digo el final, digo el punto central de la enseñanza. Por ejemplo, si queremos enseñar acerca del amor y sabemos que lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 13, entonces podríamos decir, bueno, a ver, la importancia del amor es algo corto y va al tema central. Tú vas a enseñar acerca de lo cuán importante es el amor para tu vida diaria, ¿no? De alguna manera o otra engloba todo lo que tú vas a querer decir en tu enseñanza. Esto te va a tomar tiempo, créeme. Y yo creo que lo último que hago yo, y esto es un tema más personal, lo último que hago es poner el título a mi enseñanza. Eso es lo último que hago. No muchas veces lo vas a decir tú el título, pero siempre tienes que ponerlo. Bueno, pues si vas a predicar, a veces dices, esta predica se va a llamar tal. Muy pocas veces dices eso. Pero cuando vas a tener una reunión de jóvenes, tú vas a poner el título en el flyer, ¿cierto? Entonces los jóvenes van a ver el título y tienen que ser llamados por medio de ello. Pero siempre es importante el título y nos va a tomar un poquito de tiempo en cuanto a ello. Siguiente, objetivo. Y esto es muy importante, porque si no sabes a dónde vas, vas a ir por aquí, por allá, por aquí, y vas a contar otra cosa y otra cosa, y vas a enredar a las personas en vez de enseñarles algo concreto. Debemos ser objetivos en cuanto a nuestra predica y debemos tener un punto en el cual nosotros miramos. Eso es muy importante. Esto es muy común en aquellos que comienzan a veces en enseñanza. A veces tienen un bosquejo, sí, pero luego se van al otro lado y se van muy a la izquierda. Y ya como que tú dices, sales de la iglesia y dices, bueno, ¿de qué me habló, no? O me habló de esto, me habló del otro, ¿no? Estoy confundido. Nunca llegó a ningún punto. Entonces, es muy importante que, primeramente, te respondas estas preguntas. ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres que hagan los hermanos o los jóvenes después de la lección? ¿A qué acción quieres llevarlos? Ok, voy a predicar acerca de saqueo. Tome más. Entonces, mi objetivo puede ser, deseo que los jóvenes busquen a Dios a pesar de sus faltas. Saqueo era publicano, ¿cierto? Era rico, ¿cierto? Fallaba mucho el Señor, pero aún así, saqueo se subió a un árbol y de alguna manera u otra buscó llamar la atención de Jesús. Y Jesús le dijo, baja de ahí, vamos a comer a tu casa. Y se fue a comer a su casa. Y a pesar del murmullo que las personas a su alrededor estaban teniendo, Él respondió al llamado de Jesús y dijo, voy a devolver todo lo que he tomado y no me ha sido lícito. Entonces, el centro de esa enseñanza es buscar a Dios aún a pesar de nuestras faltas. Eso es importante. ¿Qué es lo que quieres que los que te oyen hagan al final de la lección? ¿A dónde quieres llegar? Otra cosa que es muy importante, el pasaje escogido de las Escrituras, obviamente, responde a estas necesidades anteriores. Porque a veces decimos, ok, quiero hablar acerca del amor, supongamos. O, ya sé, quiero hablar acerca del noviazgo de los jóvenes. Ok, entonces, abre la Escritura y coges cualquier historia que tenga la palabra amor. Pero ten mucho cuidado que no todas las palabras, entre comillas, de amor o de relaciones en la Escritura tienen un final con el propósito que tú vas a querer transmitir a tus jóvenes. Entonces, cuán importante es escoger bien el pasaje y ver si el pasaje de la Escritura realmente te va a dar suficiente material para que tú puedas escarbar y escarbar y poder enseñar por puntos. Esto vamos a ver en la división de la enseñanza un poquito más. Pero solamente en términos generales es muy importante darte un tiempo para que tú puedas leer la historia o leer la Escritura y decir, bueno, esto está bien, voy a buscar otro. Ok, este pasaje está mucho mejor. Entonces, no seamos tan rápidos cuando escojamos el pasaje. Busquemos muchos pasajes, comparemos y veamos el que más se ajusta al propósito que tú quieres. ¿Qué quieres que tus estudiantes hagan? Ok, entonces debes escoger un pasaje que se ajuste a ello. ¿Bien? ¿Sí? Pasemos entonces a la siguiente. Este es un esquema de una enseñanza. Este es un esquema. La introducción, el cuerpo de la enseñanza, la aplicación del pasaje que es esencial y lo vamos a estar viendo y la conclusión. Estas son básicamente las cuatro partes de una enseñanza y la vamos a estar viendo a detalle. Métodos de enseñanza. Esto es también muy esencial porque más que todo cuando son jóvenes o cuando son niños, nos gusta o bien la participación o bien los juegos y las dinámicas. Y aprendemos mucho más cuando nos movemos. Recordamos mucho más las cosas. Cuando les enseñaba a los niños del colegio allá en Perú inglés, tenía que hacerlos mover. Y yo me detenía cuando decía monkey. Yo tenía que ponerme como un mono y moverme. Y ellos decían monkey, monkey, monkey. Y todos se movían ahí, ¿no? Entonces, elefant, elefant, elefant. Al terminar la clase, antes de que salgan, les hacía una pregunta y si no, no salían. Le decía, elefant en inglés. Le decía, elefant. Ah, elefant, elefant, elefant. Entonces, el niño primero hacía la acción que él más recordaba y luego automáticamente recordaba la palabra. Entonces, esto es muy importante. Ahora, ¿cómo podemos lograr eso? Creando el diálogo muchas veces, como lo hacemos en grupos pequeños. Eso ayuda muchísimo porque se comparte. Y si tú has aprendido un poco de la enseñanza, tú enseñas a los demás. Y cuando tú enseñas, repasas la enseñanza. Aprendes doblemente, como decía mi profesor de métodos didácticos. Entonces, el diálogo es muy importante. Fomentar el diálogo entre las personas. Esos grupos pequeños aportan muchísimo a tu enseñanza. Canciones, creo que es. Esto lo vas a usar a veces cuando tengas que enseñar a niños. Los niños aprenden muy bien con las canciones, muy bien. El abecedario, el que menos se lo aprendió con una canción. ¿Por qué? Porque suena, suena. O sea, yo cuando estoy en el bus y escucho una canción. Más que todo había en Perú, porque aquí no mucho hay, creo. Pero allá en Perú, el chofer pone su música a alto volumen, así como una discoteca. Y se va a poner a luz como para que bailes ahí en el combi. Y aunque no te guste la canción, tú sales del combi coreándola. Se te quedó por medio de una canción. Entonces, esto es importante a veces usarlo en temas de niños. Ahora, no siempre va a haber una canción para tu enseñanza. No siempre. Canción para Sansón, tal vez lo encuentres. Pero otras no las vas a encontrar. Ahora, ¿qué vas a hacer? Crear canciones. Y ayuda mucho. Si tocas algún instrumento, bacán, úsalo. O si no tocas, igual cántalo, ¿no? Y crea una canción. En metodología de enseñanza, cuando cursé en el Instituto de Oye en Perú, nos hacían crear canciones. O sea, no, ustedes crean. Y leo cinco minutos, decía la profesora. Y creen una canción sobre su tema. Y nosotros tenemos que estar... Y empezamos a escribir la canción. Y algunos, verás, tenían una habilidad muy buena para escribir canciones. En cinco minutos ha sido una canción muy bonita. Pero eso hace que se te quede en la mente. Ese es un método muy, muy efectivo. Mímicas. Eso básicamente va a venir, creo que, muy relacionado a las canciones. Porque si lo vas a cantar, sería muy bueno, al menos en niños, que crees una coreografía para ello, ¿no? No es muy difícil, ¿no? Pues Sansón y levanta las manos. O David y hace como que una onda. Entonces, eso queda. Ahora, no te recomiendo mucho que lo hagas con jóvenes tal vez de 18, de 20. Porque no lo van a querer hacer y vas a quedar como... Y te van a ver como alguien... Este man piensa que somos niños. Entonces, no vas a quedar bien. Hazlo, obviamente, con niños. ¿Hasta qué edad podría ser? ¿Ustedes opinan? No sé. ¿Diez años? Hasta diez años podría ser, ¿cierto? Hasta diez, ocho años. Dramatización de la enseñanza. Esto es muy bonito. Porque, por ejemplo, puede decirle a los jóvenes, Ok, hablamos de Jesús en la barca con sus discípulos. Nos dividimos en dos grupos y un grupo va a dramatizar cómo habría sido esa historia con lujo de detalles. Porque, por ejemplo, no se nos dice en el texto que los discípulos tal vez se quisieron aventar al mar o quisieron gritar o estuvieron muy eufóricos. No se dice tan explícitamente o a detalle. Pero tal vez nosotros podríamos decir, Ok, jóvenes, ustedes lo van a hacer, lo van a dramatizar como si realmente estuviese pasando, como ustedes creen que hubiesen reaccionado los discípulos. Y uno va a ser de Jesús. Entonces ya, y como que se ponen a trabajar un grupo o dos grupos y luego ya. Y el que gana, por ejemplo, le damos un premio, ¿no? Y al final ponemos a un representante de cada grupo, por ejemplo, si me voy a aplausos para el grupo de aquí, pa, 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 pa. Aplausos para aquí, ok. Y el que tenga más aplausos ganó y se gana un premio. Ahora, el premio no tiene que ser muy grande, en realidad. Siempre es bienvenido un premio, por más pequeño que sea, siempre incentiva al joven o al niño. Ahora, yo creo y pienso que los premios deben ser de forma inmediata, muchas veces. Porque cuando postergas mucho el premio, los jóvenes o los niños dicen, no, ya, si no nos va a dar nada. No es que le estemos chantajeando para que lo hagan, pero en cierta manera el premio incentiva mucho el aprendizaje de ellos y a que ellos estén muy dispuestos a participar con nosotros. Entonces, este método de la dramatización, aparte de ser divertido, es muy efectivo para que podamos recordar, ¿no? ¿De qué te enseñaron en la iglesia? Y pum, como tú lo has hecho a la historia, ya no hay más vuelta que darle. Ya tú te acordaste de todo. Entonces, estos métodos son muy importantes, sobre todo a los más inquietos a veces, porque los más inquietos son los que más se aburren cuando están mucho tiempo sentados. Hay que estar muy atentos a esos ademanes, que debemos buscar la manera de llegar a él, porque sí podemos llegar a él, pero tal vez no estamos usando el método adecuado. Eso es muy importante, buscar el método. Un buen docente siempre busca que todos realmente comprendan, ¿no? Me acuerdo, yo tenía varios niños ahí en Perú con autismo y yo tenía que ir y agarrarle la mano y escribir con ellos, literal. Pasemos entonces a la siguiente. Recursos. Recursos sí lo vamos a necesitar, sobre todo con adolescentes y con niños. Sí lo necesitamos mucho. Más con ellos. A veces vamos a necesitar, por ejemplo, diapositivas. Las diapositivas ayudan mucho, porque mientras estás pasando, ya las personas están atentas. Vaya, pum, pasó, pum, pasó. Y tal vez poner una imagen al costado, tan solamente una imagen y no muchas, les ayude a recordar, como aquí en este caso, ¿no? Una imagen en cada diapositiva o en cada enseñanza siempre es bueno, porque no todos aprenden de la misma manera. Y algunos son muy visuales para aprender. Entonces, si tú le pones una imagen, solamente una imagen, lo va a recordar mucho más rápido. Notas y esferos es muy importante, ¿no? Justo creo que fue con Andrés o con Andreita que vi que daba post-its, ¿no? Para que puedan ustedes o poner sus preguntas o participar por medio de ella. Sí, es muy importante las notas y los esferos. Los pelotas de trapo yo utilizaba mucho, 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 cuando eran niños. Les encantaba, por ejemplo, ponía la música y empezaban a pasarse la pelota y yo me daba la vuelta, ¿no? Y cuando yo apagaba la música, me daba la vuelta y a quien le tocaba tenía que responderle, por ejemplo, una pregunta, ¿no? O cosas así, ¿no? Entonces, a veces se usa eso cuando no hay participación, a veces cuando no quieren participar. Cuando ya tú sabes que no van a participar, ok, vamos a jugar pelota, música y ya, sí o sí tiene que participar, ¿no? Elementos acerca de la enseñanza. Tal vez hablas de Jesús como rey y Jesús como profeta y Jesús como sacerdote. Entonces, tal vez puedas llevar una corona, ¿no? Ok, vamos a hablar de Jesús el rey en esta oportunidad y agarras la corona. Pasamos a Jesús profeta y tal vez traes una manta o algo así que parezca una túnica y es muy divertido porque se hace muy dinámico la enseñanza. Tal vez lo puedas hacer con jóvenes, pero funciona mucho, mucho, mucho con niños. Me acuerdo cuando me tocó hablar de Abraham, mi nena, mientras estaba hablándole a los niños y esto que lo otro, la importancia. Yo me estaba vistiendo en el baño, me ponía mi barba blanca así y mi túnica y cuando salí todos los niños, jaja, se mataron de risa. Pero ya esa risa es muy buena porque recordamos más cuando nos reímos a veces, ¿no? Ese momento gracioso, ¿quién no lo recuerda, no? Aún cuando eres niño, dices, uy, me acuerdo cuando me caí de tal lugar. Ya te recuerda porque todos se rieron y tú te reíste de ti mismo. Esa es una muy buena estrategia. Ahora, yo sé que puede ser muy divertido todos estos métodos que hemos visto, pero no nos olvidemos que tenemos un tiempo. Hay enseñanzas, por ejemplo, que son muy dinámicas y son muy buenas, genial, pero ocurre que a veces son tan dinámicas que nos excedemos en tiempo y a veces los mismos participantes llegan a cansarse. Hay un límite siempre, tanto de atención. Entonces, siempre tenemos que ver eso. ¿Qué tiempo realmente me va a tomar esta dinámica? Si me va a tomar mucho tiempo, entonces puedo incluirlo dentro de la enseñanza para que sea enseñanza un poco y dinámicas un poco, como que ambos se combinen y no sea muy, muy cansado. Ahora sí pasamos a las partes de la enseñanza. Y empezamos con la introducción. La introducción pueden ser muchas cosas. Por ejemplo, un video breve. El video debe durar por lo mucho, y esto es por lo mucho, chicos, de 3 a 5 minutos, por lo mucho. Porque ya después la enseñanza lo da la televisión y no queremos eso. La enseñanza lo vamos a dar nosotros. ¿De qué chiste tiene poner un video de 15 a 20 minutos si ya te has comido media enseñanza? Y si vas a poner un video de 15 a 20 minutos y vas a hablar 40 minutos, imagínate, es muy cansado. Entonces, el video de introducción puede ser de 3 a 5 minutos. Un video breve y un video que englobe tu enseñanza. Podemos poner el video y podemos decir, chicos, ¿qué tal les pareció el video? ¿Qué enseñanza sacan de esto? ¿De qué creen que trate la clase de hoy en relación al video? Y como que ahí los chicos van, bueno, ah, sí, puede tratar de esto la enseñanza de hoy. Y esto, y esto. Entonces lo mantienes activos y los atrapas, inclusive, en la introducción. Y si el video es gracioso, muchísimo mejor. Por ejemplo, a mí me sirve mucho. A veces hay comerciales muy graciosos. Y comerciales que tienen que ver muchas veces con la enseñanza. Yo chapo esos comerciales, los descargo y los pongo. Porque los comerciales, ¿cuánto duran? ¿Un minuto? ¿Dos minutos? Como mucho. No, dos minutos son muchísimos. Un minuto dura un comercial. Entonces, pero capta la atención, inclusive, en esos comerciales muy chistosos. Historia interesante. ¿Sabes? Hay personas en la antigüedad, o inclusive ahora, que tienen historias muy interesantes. Hay, por ejemplo, me gusta leer un libro que se llama Historia de grandes cristianos, por ejemplo. Y narra la historia de grandes hombres de Dios como Juan Bunyan y lo difícil que fue su vida. Al leer eso, me sirve mucho, porque a veces los uso como introducción. Por ejemplo, en la prédica del discípulo, el costo del discipulado, usé la historia de Juan Bunyan. Cuando este hombre no tenía ni qué comer, y aún así decidió ser discípulo de Dios, se fue hasta la cárcel. Inclusive dejó a su familia estando en la cárcel ahí, y tenía una hija ciega. Entonces, imagínate, la gente, wow, esa historia, tiene una hija ciega, pobrecito y tanto. Entonces ya ahí a la persona la vas preparando para tu enseñanza. La historia, ¿cuánto tiempo debe durar? Que no dure más de 10 minutos, o sea, eso es lo máximo que puede durar. O sea, tampoco tienes que tirarte toda tu enseñanza en una historia, porque la historia en realidad no es la enseñanza por completo. ¿Qué más lluvia de ideas o lluvia de respuestas, como se llama a veces, no? Preguntas al aire y que las personas puedan responder con el conocimiento previo que tienen, no? Funciona mucho. Si no hay participación, tal vez tengas que usar otro método, no? Si ya viste que ese método, por ejemplo, el lluvia de ideas, no funcionó, porque realmente tu audiencia no participa mucho, entonces ya es un indicador para que a tu otra clase tú uses otro método. No te quedes, porque no va a funcionar. Si no te funcionó una vez, prueba con otro método. Es mucho más seguro. ¿Qué más? Acontecimiento reciente. Tal vez tú lees los periódicos, o tal vez tú ves la televisión. Hay mucho material ahí en las noticias. Pasan tantas cosas que tú puedes usar una de esas noticias como una introducción a tu sermón. O inclusive algún video de TikTok que vistes que te impactó y tiene relación con tu enseñanza, porque esto es muy importante, tiene relación con tu enseñanza, puedes usarlo. Ahora, hay veces que los que van a enseñar usan una historia que es muy graciosa y que es muy interesante, pero no tiene nada que ver con su enseñanza. Ahora, eso es terrible, porque tú en vez de enfocar o preparar a las personas para tu enseñanza, tú más bien las distraes. Esto no funciona. Desde tu introducción, tú le tienes que estar haciendo un caminito a las personas para que lleguen al lugar donde tú quieres que vayan. La introducción es como una presentación a tu sermón. De hecho, prepara el corazón de las personas a quienes van a enseñar. Luego, un testimonio. Sí, claro que sí. Es muy importante un testimonio de una situación que te ha pasado. Ahora, cuidado que cuentes desde tu conversión hasta tu presente, porque ya es muchísimo tiempo. Recuerden que siempre debemos medir nuestro tiempo y la introducción no es la enseñanza. La introducción simplemente es la presentación de alguna manera u otra o la forma de preparar los corazones de los oyentes. Entonces, si vas a contar un testimonio que sea una parte de tu vida, una situación de tu vida y ensáyalo, ensáyalo. Porque si no lo ensayas, a la hora de la hora vas a contar como tres testimonios sin darte cuenta. Ensáyalo y di, voy a hablar de este testimonio, voy a tocar esto, esto, esto. Nada más, se acabó. Entonces ya tú ahí vas viendo. Y cuando ya te toca enseñar o decir tu testimonio, ya tú sabes a dónde tienes que ir y a dónde no tienes que ir. Qué temas tocar y qué temas no tocar. Estas son básicamente las cinco. Hay muchas. Se podría decir son las más comunes, ¿no? Un video breve de tres a cinco minutos. Una historia interesante que sepas. Lluvia de ideas. Acontecimiento reciente en las noticias o en cualquier medio. Y obviamente un testimonio. Pasamos entonces a la siguiente. Y vamos con el contenido. El contenido de nuestra enseñanza. Y esto es esencial. Buscar la guía de Dios a cada paso, a cada punto. Si vas a hablar sobre un pasaje, siempre es muy importante, antes de estructurar el contenido de tu enseñanza, la oración. Cuando tú enseñas, no se trata de que tú des tu conocimiento. Se trata de que Dios habla a través de ti. Y eso es importante porque puedes dejar a las personas vacías sin darte cuenta. Segundo, buscar los personajes principales en la historia. ¿Por qué es importante esto? Porque si vas a contar una historia, por ejemplo, saqueo. Tú debes centrar tu enseñanza en los dos personajes más principales. Es decir, si vas a tocar tal vez los personajes que van a estar al alrededor. Pero tu enseñanza se va a tratar en la actitud de saqueo. En el corazón de saqueo y aún en el trato amoroso de Cristo. Entonces, tus dos personajes principales, ¿quiénes son? Jesús y saqueo. ¿Cierto? Los fariseos y los que han estado murmurando son secundarios. Y tal vez tengas que tocarlos, pero tócalos tenuemente. Y los fariseos tenían su traje y su traje tenía por aquí. Tenían túnicas y esas túnicas históricamente decían esto y esto, que esto, que lo otro. Yo he escuchado prédicas así o enseñanzas así y he salido vacío. Son puros datos y nada de aplicación. ¿Por qué? Porque se enfocaron en ampliar mucha información sobre personajes que no tenían que tocar en ese momento. Esto es muy importante. Enfocarnos en los personajes principales de la historia y a partir de ahí dar nuestra enseñanza. Luego, aplicar el pasaje al contexto contemporáneo. La aplicación, la aplicación. O sea, si no hay aplicación en tu enseñanza, si tu enseñanza no va a servir para la vida de las personas, realmente fue inútil. Perdiste 40, 50 minutos, no solamente de tu tiempo, sino ellos también perdieron su tiempo. Entonces, lo menos que queremos es que haya eso. Siempre, cada punto que nosotros toquemos debe llevar una aplicación. Ok. Saqueo fue rico. Saqueo fue ambicioso. Ok. Pero, ¿a qué me lleva eso? ¿Qué quiere decirme con eso? ¿A dónde quiere llevarme? Porque si tú me dices que solamente fue eso, ok. Hay muchas personas así. Yo me voy vacío. Pero si introducimos y decimos, pero aún así, Saqueo tuvo un corazón humilde y respondió al llamado de Jesús. Devolvió los bienes aquellos que tal vez había tomado ilícitamente. Ahora, ¿dónde está la aplicación? Y esto nos enseña a, esa es la aplicación. Y esto nos enseña a, o si no, por lo tanto, es como Pablo cuando habla y dice, y Cristo fue entregado por nosotros, aún nosotros siendo pecadores. Y luego pone, por lo tanto, presente en su cuerpo como sacrificios vivos y agradables delante de Dios. Es una aplicación, ¿cierto? Por aquello que hizo Cristo, por el mucho amor que tuvo Dios para con nosotros, tú debes ser agradecido. Esa es la aplicación. Entonces, traer el texto bíblico, traer la enseñanza a los principios del texto bíblico, a la aplicación práctica de la persona. ¿A qué me lleva esto? Ok, por lo tanto, debemos hacer esto. Por lo tanto, ¿no? Y esa es básicamente la aplicación. Chicos, no se olviden de la aplicación. A veces cuando queremos hacer un sermón y decimos, uy, no, tiene que ser bien estructurado y le ponemos fechas, datos. Podemos ponerles fechas. A veces cuando nos estamos en, qué sé yo, vamos a enseñar a un seminario o algo así, tal vez sirvan mucho las fechas. Pero cuando vamos a enseñar a jóvenes que están iniciando, tal vez, o a niños, a veces puede ser contraproducente nuestra enseñanza. Vayamos siempre a la aplicación, a lo práctico. Y la elocuencia es muy importante. Creo que eso ya lo veremos en otra sesión, que básicamente va a ser acerca de un poquito de cómo hablar en público. Pero esto es básicamente el contenido de nuestra enseñanza. Digamos, conclusión. Es muy bueno concluir de forma muy optimista. Si tu enseñanza ha sido acerca de una exhortación, pues está bien. Pero de alguna manera u otra, que no se quede simplemente en un regaño, ¿no? Siempre tiene que, el final tiene que terminar en un final esperanzador, en un final de segundas oportunidades para con aquellos que han fallado. En un final de esperanza para aquellos que están afligidos. Tal vez prediques del pecado, por ejemplo, ¿no? Y digas, voy a enseñar sobre el pecado. Y el pecado es esto y esto. Y trae condenación a tu vida. Y chao. Y todos quedaron condenados. Le mostraste la enfermedad, pero no la medicina. Es muy importante. Si vas a mostrarles la enfermedad y vas a mostrarles tal vez la condición de muchos de ellos, también muéstrales la medicina. Tráenles la medicina. El evangelio es las buenas nuevas. Y eso nunca hay que olvidarnos. Son buenas nuevas. Son buenas noticias. Y la buena noticia es que Cristo ha venido aquí para salvar y para encontrar a aquellos que estaban perdidos, a aquellos que estaban en sus delitos y pecados, ¿no? Entonces, es muy importante terminar de forma optimista, con una esperanza. Repaso de puntos principales. Esto es muy importante y es por eso que a veces a Joicita le digo, termina tú con la oración porque sé que ella siempre repasa los puntos, ¿no? Chicos, como hemos aprendido al día de hoy, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho. Porque lo que has aprendido, tal vez en 20, 30 minutos, ya al momento que la persona que está al frente lo sintetiza o lo resume para ti, ya se te hace mucho más fácil recordarlo. Puedes acabar tu enseñanza de esa forma. Puedes acabar, por ejemplo. Y como hemos visto, nuestro pecado fue originado incluso en el huerto del Edén cuando nuestros primeros padres pecaron. Sin embargo, la esperanza en Cristo nos abre, de alguna manera u otra, el camino al cielo por medio de su sangre. Y lo que nosotros debemos hacer es arrepentirnos. Ya resumiste todo el Evangelio que tú tal vez dijiste en 30, 40 minutos. Hacer eso, ese ejercicio tan simple o tan pequeño, hace que las personas realmente, pum, sinteticen aún en su mente y se les queden muy grabadas. Llamad a la acción. Sí, llama a la acción. ¿Qué quieres que hagan? No los dejes simplemente en una duda. Llama a la acción. ¿Qué quieres que hagan? Ok, chicos. Lo que han aprendido hoy tienen que hacerlo en casa. Tienen que hacerlo en sus escuelas. Tienen que hacerlo en el lugar donde estén. Llamar a la acción. O con una pregunta. Si David hizo esto, ¿acaso no lo haremos nosotros? Entonces, esa pregunta ya está llamando a la acción. ¿No? Esto es muy importante, llamar a la acción. Compromiso final. Esto también funciona mucho. Por ejemplo, si vamos a hablar acerca de tener más responsabilidad en nuestros ministerios, decimos, ok, si alguien quisiera pasar adelante y sienta que realmente no ha estado cumpliendo su ministerio con responsabilidad, yo voy a orar por él, ¿no? O algo así, ¿no? Se utiliza mucho en los servicios, pero tú también puedes utilizarlo aún en las reuniones de jóvenes, ¿no? No necesariamente tiene que pasar al frente, pero tal vez puedas decir, ok, vamos a comprometernos todos a cumplir nuestro trabajo ministerial con más diligencia. Y vamos a orar por ello. Y vamos a comprometernos. Y ya cuando tú usas esa palabra de comprometer, ya tú estás llamando a la acción de esa persona para que pueda aplicar la enseñanza que ha aprendido a su vida. Y la aplicación es muy importante. Si no hay aplicación, quedamos en nada. Y esto es, entonces, concluimos de forma optimista o repasamos los puntos principales, llamamos a la acción, hacemos un compromiso final. Tipos de asignación. No siempre tiene que ser escrita, a veces, la tareita que podemos dejar. Y es importante la tarea porque a veces eso hace que repasemos lo que hemos aprendido en casa. A veces hay tareas escritas que siempre hay en los estudios bíblicos, más que todo. En las reuniones, tal vez podríamos usar tareas prácticas. Por ejemplo, comenta a tu papá o a tu mamá la historia que has aprendido al día de hoy y a la siguiente clase nos traes la opinión de tu papá o tu mamá respecto a esa historia. ¿Qué opinó tu papá o tu mamá de acuerdo a esa historia? Entonces, eso ya es una tarea, no una tarea escrita, es una tarea práctica. Eso es una de las tareas o asignaciones que tal vez podamos usar, ¿no? Exposiciones, sí es. Eso es también bastante bonito. Por ejemplo, si vamos a dar una serie, una serie de lecciones, por ejemplo, chicos, vamos a hablar acerca de Jesús. Entonces, la primera sesión tocamos sobre el nacimiento de Jesús. Segunda sesión, el ministerio de Jesús. Tercera sesión, la crucifixión de Jesús. La cuarta, glorificación de Jesús. Entonces, ok, acabamos las cuatro sesiones. Chicos, para la última sesión voy a necesitar que me resuman los cuatro temas que hemos visto en una exposición. Tal vez con PPTs, tal vez con papelotes o como ustedes lo vean. Entonces, el joven o el adolescente ya se va a poner pilas, ¿no? Y ya va a empezar, ¿no? A recordar todo lo que ha aprendido. Y de hecho, no solamente a recordar, sino a resumir todo lo aprendido. Otra cosa, investigación. A veces, no vamos a tocar todo lo que queramos tocar. Estamos aprendiendo, por ejemplo, métodos de enseñanza. Y toco cuatro métodos. Y no termino con todos los métodos. Entonces, podría decir, chicos, para la siguiente sesión, necesito que me traigan un método nuevo que ustedes investiguen en casa. Algo así. Para que, por medio de ello, tal vez pueda, el joven, pueda ampliar su conocimiento. Ahora, si lo trasladamos a la reunión, por ejemplo, vemos el uso de la palabra de Dios. Y tal vez tocamos cuatro usos. Entonces, le decimos al adolescente, ok, para la siguiente sesión, voy a pedir que traigan dos usos más de la palabra de Dios que no hemos tocado en esta clase. Y lo vamos a hacer comenzando la reunión. Cada uno va a exponer comenzando la reunión. No tiene que ser una exposición. Simplemente tiene que ser casi como una participación de él al comienzo de la reunión. Esto, obviamente, para no dilatar mucho el tiempo, porque el tiempo es muy reducido a veces. Estos cuatro métodos podemos usarlo para, de alguna manera, dar asignaciones. Tareas escritas, tareas prácticas, exposiciones e investigación. La investigación es muy bonito porque hace que el estudiante expanda más su conocimiento. Había algo que hacíamos allá en el colegio que tal vez puede funcionar mucho y voy a tomar como acotación. Se utilizaba mucho los debates. ¿Se podría hacer? Claro que sí. Si ya tú sabes que la siguiente clase, por ejemplo, vamos a tocar el amor de Dios en la Biblia, tú dices, por ejemplo, ¿no? La siguiente clase va a ser el amor de Dios en la Biblia, así que este grupo me va a traer tres historias en las cuales se muestra el amor de Dios y de hecho puedes usar esa participación de los estudiantes como una introducción a tu enseñanza siguiente. Y eso sirve, sirve muchísimo. Entonces los jóvenes ya vienen preparados para poder recibir ello, pero ojo, ten cuidado de no repetir en tu enseñanza lo que ellos van a traer. Entonces trata de que traigas contenido nuevo. Seguimos y esto es lo último, lo último que siempre debe hacer todo maestro es un autoexamen de sí mismo. ¿Con qué preguntas? Por ejemplo, ¿llegué a los jóvenes? ¿Llegué a los alumnos? ¿Cómo se dice? ¿Llegué? Si no llegué, no me siento mal, mejoro para la siguiente. Y esto es importante. Si no llegué, no hay problema. Siempre hay una primera vez. Y luego a la siguiente, busco y cambio de método, por ejemplo, para poder llegar a ellos. Siguiente. ¿Capté su atención? ¿Mi título fue realmente bueno? Entonces, ¿mi expresión corporal realmente hizo que se mantengan activos? ¿O estuve con mis manos en los bolsillos? ¿O estuve con mis manos atrás? Si estuviste con tus manos atrás en la enseñanza, pero para la siguiente, tienes que mejorar eso. Siguiente, ¿me desvié en algún punto de la enseñanza? A veces, por ejemplo, introduces espontáneamente un testimonio en un punto de tu enseñanza, pero ocupas tanto tiempo en tu testimonio que las personas al final terminan recordando tu vida más que la enseñanza que diste. Eso no es bueno. Entonces, ten mucho cuidado con ello. Y en tu autoexamen es muy importante que tú, como maestro, te evalúes y digas, ¿cuánto tiempo me tardé en esto? ¿Realmente fue favorable para aquellos que me oyeron o fue contraproducente? Si fue contraproducente, entonces lo evito para la otra. Y aprender de nuestros errores nos va a ayudar mucho. Siguiente, ¿apliqué la enseñanza a la vida práctica de los alumnos? ¿Realmente ellos se van a ir de la iglesia y van a saber cómo usar tu lección? Eso es muy importante porque si ellos no saben cómo usar lo que tú les enseñaste, no lo van a poner en práctica. Y si no lo ponen en práctica, nunca más lo van a recordar. Porque solamente recuerdas lo que tú practicas. Entonces, ¿apliqué la enseñanza realmente o solamente di datos? Es fácil dar datos. Para una persona muy inteligente y muy leída, es fácil dar datos. Pero tenemos que aplicar esos datos. La gente no tiene que salir solamente informada, sino transformada. El mensaje del Evangelio no es algo que nos llene simplemente de conocimiento muerto en nuestra cabeza. Es un conocimiento que nos transforma. Entonces, lo que nosotros queremos con nuestra enseñanza es transformar las vidas de las personas. Y si no aplicamos nuestra enseñanza a la vida de las personas, realmente no sirvió de nada esos 40 o 50 minutos que estuvimos hablando. Entonces, estos son básicamente los métodos de enseñanza y la estructura de una enseñanza. y no nos olvidemos nuestro pasaje en Juan 13 35 que dice de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Este es el resultado de una buena enseñanza. El hecho de que las personas sean conscientes de sus errores y de sus actos para con los demás y se amen y creamos comunión los unos con los otros. Cuando creamos eso, entonces nuestra enseñanza ha sido muy buena y vamos por el buen camino, chicos. Vamos a orar entonces para culminar con esta sesión de liderazgo. Gracias.